bueno bienvenidos a la muestra de cárter de los alumnos del plan integral de la escuela bueno gracias por venir a compartirlo con nosotros para mí la verdad es que es lo mejor del mundo poder hacer una muestra este año el año pasado nos quedamos colgados con ellas y yo este año quería sobre todo que hicieran muestra solo por el hecho de que puedan disfrutar del escenario de cantar encima del escenario de creerse artistas y hacerse artistas y convertirse en artistas por una vez y por una vez sea por una canción va a ser una muestra muy cortita vale porque precisamente para que pudieran invitar a más gente pues lo hemos ido haciendo de seis en seis siete ellos son siete de una canción cada uno así que bueno se hace ligerita sobre todo lo enfoca un poco en las diferentes historias que cuenta cada canción vale oiréis a una voz en off y luego explica un poco de la canción un poco lo que ellos querían transmitir hemos estado todo el año practicando muchas canciones está la que han elegido para una muestra es una de las canciones que ellos preferían hacer que es que son cómodas más o menos fáciles pero yo les he pedido que interpreten mucho que las disfruten muchísimo precisamente no tienen tanta dificultad vocal pero pero si lleva mucha emoción y se llama mucha interpretación por su parte entonces bueno yo solo les he disfrutado espero que vosotros también lo disfrutéis con ellos y por toda la situación pero sus ganas el seguir viniendo todos los días el desplazos diferentes asignaturas que han ido haciendo y sobre todo el ponerse en el escenario de cantar que se que cuesta muchísimo es como que siempre me tienen que hablar muy bien pero cantando uy qué miedo porque hay ese componente no un poco de emoción pero para mí es lo más bonito y creo que ellos también lo van a saber transmitir y nada un poco más bueno hay una cajita afuera por si queréis hacer alguna aportación a la escuela y demás pero yo sobre todo os diría que disfrutéis mucho con ellos que somos poquitos pero que se nota que somos muchos aquí presentes y nada y empezamos ya que hay un merito como el impresionante y voy a abrir a por ello chicos y empezamos bienvenidos la música y las funciones nos brindan la oportunidad de contar historias historias reales, argentinas pero siempre con mensaje y muchas emociones nos hacen disfrutar, pensar, desahogarnos, llorar ¿no os ha pasado que a veces llega la razón perfecta para ese día en que no sabes expresar exactamente lo que os ocurre? pues ese es su poder, expresar todo orgullo que a veces las palabras por si solas no pueden hoy queremos echar a volar alguna de estas historias aportar nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestras emociones y todo nuestro ser para que el arte encuentre una ventana por la que salga como es él, sincero, profundo y perfecto en su imperfección solo os pedimos una cosa bueno tres que abréis el corazón que dejéis volar vuestra imaginación y que voléis con nosotros bienvenidos a este viaje musical nuestra primera parada es para todos aquellos que por ser diferentes fueron rechazados cada persona es como es, con nuestras virtudes y defectos tenemos que aceptarnos tal y como somos siempre con empatía, comprensión y respeto por nosotros mismos y por los demás ¡Gracias! 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 Siento que estoy en una jaula y tú no me dejas volar aunque la puerta esté abierta sé que no me dejarías salir y sé que yo no saldría discapando por esa ¡es profile para ver el貨 frife ¡A nariz! ¡Gracias! ¡Gracias! Las consaltes que se했an a la parte ATMDA Your love and love fall apart So you can put me together Throw me against the wall Baby, you got me like I know I know Don't you stop loving me Don't quit loving me Just stop loving me And babe, I'll be spying with fire Just to get close to me And it burns in the pain And I walk through miles Just to get a taste Must be love on the grave That's got me feeling this way It pisses me back and blue But it parts me so good And I can't get enough Must be love on the grave And it gives First time I may No matter what I do I'm no good without you And I can't get enough Must be love on the grave And you keep loving me Just loving me All you need is to do is love me Got me like I'm trying to feel Playing like a violin What do I got out of the beginning Oh, my God Baby, like I'm Don't you stop loving me Don't quit loving me Just stop loving me Just stop loving me Oh, my baby I'll be spying with fire Just to get close to you And it burns in the pain And I walk through miles Just to get a taste Must be love on the grave That's got me feeling this way It pisses me back and blue But it parts me so good And I can't get enough Must be love on the grave And it keeps Cursing my name No matter what I do I'm no good without you And I can't get enough Must be love on the grave And it keeps No debemos llorar por aquellas personas Que no merecen la pena Tampoco debemos olvidar Lo que se pidió juntos Pero sí afrontar Y aprender Lo que ocurrió Yo andaba en soledad Con mi pelo ralento Tentando de llenar ese vacío Desde que no te tengo Donde me querías al otro no Te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura Pero aquí me mantengo Caminando en una puerta No es un recifijo Pero en la causa Todo muy feliz Más aquí a mi boca De alguien que no lo envío Ya no puedo De lo que me hago destino Cuando me llamaba la lucha Me pedí el sol Que por favor me deban vier Mi primer año Aquella noche Se suene Mi cindiga dejó Pero no era pa' olvidarte Era pa' olvidar el dolor Y miraste Pero sin tu barco Tengo toda la potencia De oro y el marco Ya deje lo hice No pierdan en el blanco Tengo que el dolor Mi corazón te recalco Así sin soltar Que cerrado se fue el barco Tengo toda la potencia De oro y el marco Si el dolor se dejó un guía Tengo un beso de llanto Es fácil me caer Es fácil me levantar Y el camarito velar Y huele muy alto Porque ya no te quiero ver Ni en cultura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llames No, pero algo fue que cambie De teléfono Quiero escuchar llorando Y no te quiero ver Cuando te hice Tu bien tomó la decisión Y miraste Pero sin tu barco Y el chuchito La potencia De oro y el marco Desde que lo hice Lo que era negro y blanco Tengo un poquito color Mi corazón te recalco Es difícil soltar Que cerrado Serte el barco Y el chuchito La potencia De oro y el marco Pasó noche de junio Y el corazón de llanto Es fácil me caer Es fácil me levantar Porque en el mundo No existen tales tristes Ni tales felices Y es porque Tú no estás ahí Bebé Ojalá que el tiempo pasara más rápido Que este dolor se acabara Y poder estar mejor Te echo de menos Voy a pensar en ti Que no olvides tu nombre Creo que no sé por qué En mi vida Tengo amor Que sea tu amor Y lo recuerdo Tengo los pies En la garganta Júrame el tiempo Júrame el tiempo Ven a mí Llévame Júrame el tiempo Júrame el tiempo Pasa para mí Sálvalo, salvo Sálvalo, salvo Júrame el tiempo 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 Pasa para mí Pasar por ti Júrame el tiempo Júrame el tiempo Júrame el tiempo ¡Gracias! 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 Lo primero es que se azotea con el cerebro, sería el don, que esté muy rumba del tercero, que el paso tenga buen color. Así, sí, sí, no quiero bailar, me, me, no me lo cuento, no, 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 Gracias. 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 Si en este camino alguna vez me perdiera, buscaría alguna necesidad que me guiara. Quien sabe, tal vez sabe, puede seguir. Si piensas que estás perdido, puedes verlo todo oscuro o elegir bailar con esta luz compacta a mí. Cuando estés en tu cuarto puedes acabar muy harto o elegir bailar bajo esta luz junto a mí. Mas si no sales de la cama un gran día perderás. Si siento esto interior, tu corazón siento donde sabrá mirar. Si es tu vida antes un suelo, finge ser un farolero y podrás bailar con esta luz junto a mí. Y si la bruma te ha atrapado puedes lamentar tu estado o elegir bailar bajo esta luz junto a mí. Perdido en la multitud. Perdido en la multitud podrás gritar y quedar junto o elegir bailar con esta luz junto a mí. Cuando la niebla y este cima siguen rumbo al caminar, sin preocupación ni rendición, que queda mucho hasta el final. Si en tu vida ya me brillo, sé tu propio farolillo, que tu luz inunde todo desde aquí. Ni podrás bailar bajo esta luz junto a mí. Un farolero sabe estar en la perdura y brillar, pues sabe como a de bailar bajo esta luz maravillosa. Su tarea es iluminar, llenar de luz la oscuridad. Sé como la luna es nuestro afán, la llamaremos perdurar. Y aunque estuvieras en un túnel donde no se ve el final, sigue sin cesar la oscuridad, se funde con la claridad. Sigue esta luz maravillosa, baila con la luz maravillosa, venga, baila bajo esta luz junto a mí. Sigue esta luz maravillosa, baila con esta luz maravillosa. Solta la luz maravillosa, baila con la luz maravillosa. Pero no se ve el final, sigue sin cesar la luz maravillosa. ¡Gracias! Más si tu vida es como sea, no te tienes que quejar, tienes mucho más que pasar el umbral, la batalla del terraza en tu portal. Si hay problemas incesantes, sé un poquito más brillante, pues tu luz es garantía de inversión. Sigue esta luz maravillosa, baila con la luz maravillosa, bajo esta luz maravillosa, junto a mí, esta luz maravillosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!